¿Qué es Niños a una Voz? Niños a una Voz es una visión de generaciones, porque participan pastores y demás ministros de Dios, padres de familia, autoridades y los hijos, niños y jóvenes. Son cuatro generaciones, los pastores como padres espirituales que deben tener y guiar la visión, los padres de familia, los que deben levantar el altar familiar para edificar en la fe de la palabra de Dios, las autoridades porque son los que definen el destino de gobierno de una nación, los hijos porque son la generación profética en la que Dios pone sus ojos para dar seguimiento a su propósito. Niños a una Voz es la visión de Dios para el último tiempo de la iglesia, es un llamado del Espíritu Santo para preparar generaciones de cambio. ¿Cómo nace Niños a una Voz? Todo inició con una visión de Dios. En 1999 se da inicio a las cruzadas Niños a una Voz, como parte de la avanzada de la visión Honduras Serás Quebrantada, recibida por el apóstol Roy Santos en un tiempo de ayuno de 30 días. En el día 25 del ayuno, el 25 de marzo de 1996, el Señor le dijo, Llama a los niños para que intercedan, reúnelos en un lugar abierto, reúne 10.000 niños y conquista la radio, prensa y televisión. Sus oraciones detendrán juicios, ellos son la clave del avivamiento en el nuevo milenio, ellos son una señal profética. En 1997 vino la confirmación por medio del apóstol Ronnie Chávez, cuando él vino y habló a los pastores, que el Señor le había dicho que venía un quebrantamiento a Honduras, pero que el diablo estaba deteniendo una visión que Dios había dado a un hombre. Él se dirigió al apóstol Raúl Paz, quien era el presidente de los pastores en ese tiempo, y le pidió el nombre de ese hombre. Y el pastor Raúl le dio el nombre del apóstol Roy Santos, y en ese instante lo llamaron al frente y oraron por él. Así se inicia un trabajo de oración con pastores hasta 1998. En enero de 1999, la pastora Carol de Santos, esposa del apóstol Roy Santos, En visión, el Señor le mostró por medio de un sueño lo siguiente, Vi que venían muchas aguas en contra de nuestro país, en contra de nuestras ciudades. La gente corría desesperadamente porque no había un lugar seguro para poder estar, porque las aguas venían con una fuerza feroz a inundar toda la nación. Cuando eso sucedía, salían los hijos de Dios, y vi al apóstol Roy y les decía, No importa que todos nos muramos, pero es necesario que ustedes le pidan perdón a Dios. Y en ese momento, la gente volteó y escuchó esa palabra, y todos se arrodillaron. Al momento de ver a la gente arrodillada, los que estaban arrodillados pidiéndole perdón a Dios, eran niños, eran miles y miles de niños arrodillados, pidiéndole perdón al Señor. Luego ellos se levantaban y metían sus manos en las bolsas de sus pantalones, y sacaban mucho, mucho dinero. Una vez, con esta revelación que recibe la pastora Carol, se inició la organización de la primera cruzada, y el Señor le dijo al apóstol Roy Santos, Hazla en el mes de la batalla. Y él le consultó, ¿Cuál es el mes de la batalla? Y él le dijo, Lo harás el último sábado del mes de octubre, porque es el mes donde las tinieblas han entronado la maldad por medio de Halloween, y con ello han tomado los centros de educación, seduciendo a niños y a jóvenes entre las naciones. Con este clamor, quebrará yugos generacionales, y con la oración de los niños salvarás naciones. Y así fue como se preparó todo. El lugar fue insuficiente. Esa semana, un huracán llegó y llovía día y noche. Se llegó a la cruzada bajo la lluvia, pero la gente no se quedó en casa. El pastor Raúl Paz, presidente de los pastores, tomó el micrófono y dijo, Hermanos, cerremos los paraguas, y creamos que el Señor parará la lluvia. Fue sobrenatural. Cuando la multitud cerró los paraguas, la lluvia se detuvo, y de inmediato los cielos se abrieron y salió el sol. El huracán se fue. Desde ese día, en cada cruzada, nos sigue lo sobrenatural de Dios. Decreto Legislativo 105-2018 En octubre del 2018, el Señor cumple la palabra que niños a una voz será una visión generacional. Cuando el apóstol Roy Santo, guiado por el Espíritu Santo, se reúne con el honorable diputado, el abogado José Tomás Zambrano Molina, secretario general del Congreso Nacional de la República de Honduras, y donde le comparte de la labor de país. Y es así como en el transcurrir del tiempo, el Señor pone en el diputado Zambrano la carga de crear una ley especial para la cruzada de niños a una voz. Es así como nace el Decreto 105-2018, donde queda establecido por decreto legislativo que cada año, el último sábado del mes de octubre, se celebre como una fiesta a Dios, donde los niños, junto con sus padres, la iglesia y los pastores, centros educativos, las autoridades y el pueblo en cada lugar de Honduras, se reúnan para orar al Señor por la nación, la familia, la iglesia, la salvación de los perdidos, la niñez y juventud, por un avivamiento en contra de desastres naturales y en contra de las obras de las tinieblas. ¿Quiénes desarrollan la labor? La labor generacional de niños a una voz es desarrollada por Número 1, por los pastores y demás ministros de Dios. Número 2, por los padres de familia. Número 3, por las autoridades. Y Número 4, por los hijos. Los pastores y demás ministros de Dios. Ezequiel 34, 8. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Efesios 4, 11, 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los padres de familia. Deuteronomio 6, 2, 5 y 9. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando. Tú, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Las autoridades. Deuteronomio 6, 3, 4. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los hijos. Deuteronomio 1, 39. Y vuestros hijos de los cuales dijisteis que servirían de botín y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Mateo 19, 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Es por generaciones para que juntos podamos orar por nuestra nación. El Señor nos mostró que la oración de los niños detendrá juicios y desastres sobre las naciones. Los niños son la clave para el desarrollo de una nación. Con la llenura del poder del Espíritu Santo y con la enseñanza integral de la palabra de Dios, creemos que estamos formando hombres y mujeres que impulsarán cambios a todo nivel en esta sociedad que tanto necesita de un toque divino. ¿Qué es Región? Región es la red de guerreros que interceden por Honduras, que nace a raíz de la visión Honduras serás quebrantada, recibida por el apóstol Roy Santos. Región se establece desde 2007 cuando el apóstol Roy Santos en obediencia al Señor realiza una gira a nivel nacional en oración y ayuno en cada cabecera departamental, estableciendo la estrategia resistencia que hace huir al enemigo quebrantando espíritus de asalto, muerte y luto. Esta red, integrado por pastores de diferentes denominaciones a nivel nacional, cuenta con un coordinador departamental y un pastor líder en cada municipio con el fin de fortalecer el trabajo intercesor de unidad pastoral y generacional en sus comunidades. ¿Qué es Coalición Niños a una Voz? Integrado por una junta directiva y un equipo nacional que acciona de manera operativa en la visión generacional, ya que hoy Niños a una Voz es una institución con un decreto de ley legislativa conjuntando hombres que tengan visión de país. En cada municipio, el pastor líder de región se acompaña de un pastor que coordina Niños a una Voz. El Plan de Evangelización Nacional, cruzada 120 del año 2018 al año 2022 consiste en dos fases. Fase 1 Evangelización Nacional del año 2018 al 2020. Evangelizar casa por casa a todo Honduras entregando una Biblia en cada hogar. Se ha preparado Escuelas de Evangelismo para la Evangelización a nivel nacional a través de Evangelismo Cinco Estrellas. Fase 2 Cruzada 120 del año 2020 al 2022 consiste en realizar 120 cruzadas Niños a una Voz en 120 ciudades del país con 120 predicadores hondureños. Comprende también la capacitación a 100.000 niños en todo el país por medio de la Academia Niños a una Voz. Para conocer más de Niños a una Voz síguenos en nuestras redes sociales Facebook Niños a una Voz Honduras Niños a una Voz Internacional Canal YouTube Niños a una Voz WhatsApp 504-9981-2498-3360-6029 Barrio Medina 16 y 17 calles 7 avenidas Circunvalación San Pedro Sula Honduras Centroamérica San Pedro Sula